Aquí estoy de vuelta y como podéis ver ahora el muro es más alto, mide el doble, 10 bloques de altura y lo he puesto así porque quiero que el pasillo de acceso al trono sea más alto y más amplio en general para poder poner quizás lámparas con candelabros y eso, en plan una valla con antorchas. Luego por aquí tengo ya un prototipo de la torre o de las torres con forma circular por fuera, por aquí recta, dos accesos, uno por aquí y otro por aquí. Por esta zona yo creo que haré la subida al segundo piso, las escaleras, tanto aquí como allí. Avanzamos por este pasillo hacia el trono que será probablemente de estilo alfombro roja con lana. Por ahí estará el trono, por detrás quizás alguna habitación secreta que haya que pulsar una palanca detrás del trono o algo así y se abra. ¿Tú qué haces aquí? Y luego por esta zona pues unas cuantas habitaciones, más o menos a esta distancia yo creo, dejando algo de espacio más por ahí para que sea un pasillo más amplio. Y eso pues la cocina, un almacén o lo que sea, bueno, una serie de habitaciones y en el piso superior pues ya irán las habitaciones del rey y todo eso. De momento, antes de planificar nada más, vamos a seguir con esto. Y ahora fijándome en este esquema lo repetiré en el resto de partes, resto de esquinas. Una poción más, lo dejo por aquí y me pongo más ladrillos y tal y vamos allá. Lo que he hecho ha sido 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto. Y serían 1, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 5. Y el otro lado es 6, vale. En teoría no debería ser complicado repetirlo. 1, 2, 3, 4, 5. Me muevo demasiado rápido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 1, 1. Por aquí son 5, 3, 4, 5. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Opa! 1, 1. Y 2. Creo que está bien, ¿no? Sí, perfecto. Y ahora por dentro rompo esto un poco para poder hacer bien la forma. Sería uno así, dos espacios, uno más. Creo que eran incluso dos. Sí. Esto así y esto así, perfecto. Bien, pues repetimos esto. Aunque como va a ser bastante repetitivo, lo que voy a hacer primero va a ser construir esa torre un poco más alta, ir dándole forma y eso. Y luego ya pues haré lo repetitivo, quizás cortando la grabación o lo que sea. Eso tiene más sentido, sí. Pues relleno esto. Ahora que ya me he fijado un poco en la forma. Y ya la he repetido por ahí. No es muy difícil. La subida en la torre, no sé si hacer la subida interior con escaleras de estas de mano o con escaleras giratorias. Escaleras giratorias mola más, pero claro, hay que ir adaptándole que justo coincida la altura con lo que tú quieres. Que en este caso yo creo que la haré, pues, si el muro es 10, pues por lo menos 15 o incluso 20, diría, de alto. De momento vamos a comenzar subiendo poco a poco y iremos decidiendo, pero bueno, de primeras voy a hacer 15 por lo menos de altura y a partir de ahí lo que toque. Esto se hace rápido, así que no hay problema. Mientras no me caiga. Es que el tema de subida con escalera de mano en mi opinión queda un poquillo cutre, entre comillas, pero es mucho más práctico y ocupa menos espacio. Podría poner una subida en plan ascensor como tengo en el tutorial del otro canal, ascensor de estos de barcos. Ocupa poco o relativamente poco. Es muy cómodo, pero hay que hacerle alguna bajada también con agua, así que no queda tan bien. Y aparte puede ser un poco aparatoso, que se descoloca, bueno, mil cosas. Normalmente no se descoloca, pero en el caso de que se use mal podría ocurrir. Y eso, la escalera giratoria queda muy bien. Es de lo mejor en mi opinión, la escalera de caracol. Pero eso, tienes que adaptarla bien y calcular bien, vamos, para que justo te quede en el piso superior la salida en un sitio cómodo, que no sea justo delante de esa puerta, por ejemplo, que deis que anda saltando y demás. Así que de primeras quizás ponga la de mano, escalera de mano, y luego si veo que eso, pues ya iré poniendo algo mejor. De momento con esto iré tirando. Y luego pues en el segundo piso, aparte de las habitaciones de lo que he dicho antes, pues la habitación del rey, una habitación para sirvientes y tal, un poco así con temáticas, necesito también un baño, supongo, o un par de baños, o tres, quizás un mini baño por cada habitación, ¿no? Del rey, la princesa y la reina, que compartiré habitación con el rey, supongo. Y luego pues unos baños para sirvientes, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, quería decir que quizás haga como que el segundo piso se mete un poco dentro de este espacio y así queda camino para andar como en la terraza, lo que sea, y acceso a las torres desde arriba, no sé, eso ya lo veré, como una especie de semi-muralla, pero que en realidad no es una muralla. No sé si se ha entendido, pero bueno, más o menos, una especie de terraza alrededor del piso superior. Y creo que haré tres pisos quizás. El piso del todo de arriba pues era una especie de mirador para el rey, donde se lleva a las señoras de mala fama cuando no está la reina. Es gracioso que me inventas una historia de lo que voy a hacer, vamos, pero es para que sea más creíble, ¿no? La construcción. Si lo haces por hacer, pues al final se nota que está hecho de forma desganada y que no tiene mucho sentido. Es mejor hacerlo buscándote pues es una especie de lógica. O eso opino yo, vamos. Sería uno, dos, tres, cuatro, y conecto por aquí. Y esto sería la altura once, doce, yo creo que quince se va a quedar corto. Quizás quince y después pues la típica, el típico tejado que cabe en pico o lo que sea, ¿no? Ya lo veremos. De momento vamos por la doce, voy rompiéndolo porque si no puede ser un poco lío, prefiero ir poco a poco. Bueno, si ya lo dejo, trece. Aquí hoy más despacio que en los pisos o en los bloques más inferiores porque si me caigo me doy una opción, vamos. Simple y claro. Pues eso, voy a hacer una torre y luego voy a las otras ya, repito, fuera de grabación. paso el catorce y el siguiente el quince. Voy a comprobarlo por si acaso pero, opale, uno, dos, tres, cuatro, sí, está correcto. Escalera por aquí. Y el último bloque pero como digo luego pues quizás un tejado o algo por el estilo ya lo veremos y estoy pensando que la escalera de acceso al segundo piso puedo hacerla bien con bloques de estos o bueno, escaleras de piedra vamos, el mismo tipo de bloque o quizás con losas de piedra que quedará mejor por el contraste de colores y tal no queda todo tan igual que queda un poco cutre sino como que se camufla o algo, ¿no? entre el mismo tipo de bloque pero el caso es que ocupa más espacio con las rosas de piedra. Vale, pues eso, quince. Voy a bajar y voy a comprobar cómo queda. Oye, tú, que no me he hecho daño desde ahí, ¿eh? No me times, no me engañes. Por aquí, por ejemplo, por aquí tenía por ahí escalera pero bueno, de antes de hacer el muro. Vale, desde aquí me tiro y ya está, que tampoco es tanto daño. Vale, lo miro desde fuera a ver qué tal está. Y está anocheciendo así que habrá que dormir. Sí, queda muy bajo, hay que hacer por lo menos pues eso, o un tejado más o otros cinco y luego un tejado. Sí, yo creo que otros cinco hasta veinte y después ya el tejado en pico, quedará mejor. Pues eso, voy a dormir y continuamos. Chin, chin, chin. Cinco más. Esto ya lo arreglaré cuando eso, que lo he dejado ahí libre. Y luego no sé si poner alrededor agua o algo, no hay mucho espacio tampoco y bueno, no sé qué tal quedaría pero... Y es tarde para ponerle un foso, claro. Va a ser un castillo en plan amistoso, no va a ser de combate. Tienes el acceso tranquilamente, sin foso de lava ni nada. Si no, ya lo haré más adelante, ya se verá. De momento va a ser un castillo amistoso. En un reino tranquilo. Dieciséis sería esto. Dieciséis y me voy a tomar una pocioncilla de sabor tropical que me da velocidad. Estaría bien, perdón, diecisiete sería este ya, que los enemigos que pones en un sitio no desaparecierse al desloguear y demás o al alejarte. Entonces podría poner zombies en las mazmorras puestos ahí encerrados en las celdas y eso. Pero como se piran, cuando te alejas mucho, bueno, al menos antes ocurría, no sé si lo habrán cambiado, pero uno más dieciocho serían, ¿no? Voy correctamente. Me gusta comprobarlo de nuevo porque si no, luego, un, dos, tres, sí, cuatro, cinco, seis, siete, sí, correcto. Sería ocho, dieciocho. Lo compro por eso para que luego, si no, cuando terminas y te das cuenta que lo has cagado, suelo tener cuidado, pero bueno, puede ocurrir, como me pasó con las jardineras del parque. Mejor revisarlo que luego no lamentarse. Diecinueve y el último veinte y el techo este o el tejado que acaba en pico, no sé cómo lo voy a hacer, si con escaleras, si recurrir a la lana, la lana me gusta, el típico, pues eso, el clásico rojo, ¿no? Pero tienes el riesgo de que se puede quemar y como llueva y caiga un rayo, no suele pasar, pero puede pasar, pues te la lían. Vale, el veinte sería este. Otro acabado que podría hacer, también muy clásico, sería el de típico bloque así, uno vacío, uno bloque, un bloque vacío, vacío, bloque, ya sabéis, salteados, ¿no? Cuando uno piensa en un castillo clásico, generalmente las murallas tienen esa forma, como bloques salteados, vamos. Y bueno, sería un acabado que estaría bien y se podría ver desde el tejado, digamos, desde la zona superior, los alrededores, con lo cual está tan mal, pero bueno. Me gusta más cómo acaba en pico, es más espectacular desde lejos. Y eso, supongo que con escaleras se podrá. Había un, bueno, no llegaba a ser un mod, era más bien casi un esto, un programa, que es el Adventure Craft. Básicamente te permite, pues eso, hacer mapas de aventura, pero muy complejos, o por lo menos mucho más complejos que los normales, añadiendo cosas interesantes. y una de las cosas que tenía es que cuando ponías escaleras de estas juntas, no sé, explicaroslo, un momento, como una al lado de otra y en diferentes direcciones, se hacía automáticamente un pico, un cono, ¿no? ahora mismo son, pues eso, escaleras, no tiene ninguna forma acabada, pero al ponerlo junto, pues hacía eso, una forma lisa, a modo de cono, quedaba muy bien para estas cosas, vamos. o incluso si era, por ejemplo, una así, y otra así, se ponía en pico así, ting, ting, que para los tejados mola mucho, pero bueno, no sé si pondrán algo así en el Minecraft normal, porque cuando pusieron más bloques variados, de medios bloques, por ejemplo, los de madera diferentes colores y tal, y más escalones, digamos, y más tipos de escaleras, creo que Notts, el creador original, se quejó un poco, porque decía que iba a ser el juego menos, en plan bloques, ¿no? que iba a tener más divisiones, y por lo tanto, menos blocky, que dijo en inglés, así que no sé, ostras, no sé si pondrán triángulos y cosas, no lo creo, sí que es cierto que rompe un poco la ambientación, ¿no? pero bueno, la hora de construir te permite hacer cosas más espectaculares también, sacrificas una cosa, cambio de otra, vale, hasta abajo, hasta abajo, perdón, ahí está, perfecto, y la escalera la tengo que romper, que esta ya no la voy a usar, me subo arriba, y golpeo desde arriba, con la mano descubierta, y listo, y lo siguiente que voy a hacer va a ser marcar las paredes de este pasillo central, porque bueno, no va a ser solo esto y el torno ahí delante, va a tener como un espacio más, donde quizás ponga por aquí también, pues eso, la típica valla, con las antorchas encima, a modo de candelabros, entonces necesito más espacio, y luego que por ahí, que tampoco queden muy cerca las escaleras, o demasiado apretujado, con lo cual por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco es poco, seis, siete, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, perfecto, por aquí mismo, yo creo que, sí, ese espacio sobra, entonces me arroja aquí la pared, luego la escalera ya la pondré, como sea, pero de primeras yo creo que hay espacio de sobra, por aquí por ejemplo un cuadro, más iluminación, sí, más o menos, aceptable, y esto de ancho, pues no sé, por ejemplo, si esto va a ser toda alfombra roja, por ejemplo, o azul o lo que sea, da igual, yo creo que roja, de hecho ya tengo algunas ovejas teñidas por ahí, y algo de lana recogido, pensando en ello, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, y repetimos por el otro lado, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, espera, espera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, aquí, y si entramos por aquí, que venimos a pedirle audiencia al rey, para hablarle de los monstruos que nos acechan, pues, sí, no, yo creo que así que es suficiente, cuadros por las paredes, sí, puede ser, venga, así mismo entonces va a ser, voy marcando esto, un poco por aquí, y al otro lado lo mismo, y luego ya pues voy dando forma a las habitaciones exterior, al menos los muros y tal, voy por aquí, pues eso, para quien no lo conozca, el Adventure Craft era un mod, bueno, un mod, como digo, un programa más bien, porque era externo a Minecraft, no hacía falta que tuvieras el Minecraft ni nada siquiera, que te permitía editar mapas, pero incluso añadir eventos, por ejemplo, cuando pisas en esta zona, sale un mensaje de texto, o cuando pisas esta zona, la cámara se mueve y te enseña el lugar, en plan como si fuera un juego realmente, y de hecho había, uno de los mapas de Adventure Craft, que era de Zelda, y estaba bastante currado, yo lo he ido a jugar un poco, pero bueno, no sé si llegaron a, a seguir actualizándolo, este programa, o no, y lo malo que tiene obviamente, es que para jugar esos mapas, necesitas tenerlo, con lo cual, hombre, te permite hacer cosas mucho más potentes, pero tiene el defecto, de que, alguien que tenga el Minecraft sin más, no puede jugarlo, ese mapa, y el trono, no sé cómo hacerlo, pero bueno, más o menos estará por aquí, un botón o palanca detrás, que como digo, pues, te dará acceso a una habitación, que estará por aquí, con algún tesorillo, lo que sea, más que nada, ambientación, probablemente sea, pues algo simple, el trono, como tipo, por poner un ejemplo, algo así, con alguna decoración, o esto de oro, ya veremos, pero vamos, algo bastante simple, para hacernos una idea, estaría más o menos, no, un poco más adelante, porque esto será más o menos pared, yo creo, o si no, este bloque, pared, son ocho creo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, sí, el ocho es este, pues bueno, lo echaré un poco más para adelante, pero vamos, algo simple será, quizás con escaleras, para que quede, no, las escaleras aquí no, bueno, ya lo veré, lo dejo así como marcador, pero va a estar, como digo, uno más adelante, así, a ver si quedara un puesto, por si lo necesito, y esto así, de momento, como marcador, ahí se queda, vale, Chau.